Es una bendición dar gracias al Señor por este nuevo día. Hoy es 4 de septiembre, y el Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 5, del 33 al 39. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús, Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los discípulos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también esta parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará. Y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Existía una costumbre entre los hebreos de que el nuevo esposo, pues, acompañaba o iba acompañado por otros jóvenes de su edad. Sus íntimos, podríamos decirlo, los más cercanos. Era como una escolta de honor. Y se llamaban los amigos del esposo. ¿Y cuál era el objetivo de ellos? Pues, era honrar al que iba a contraer nupcias, alegrarse con sus alegrías, participar de modo especial en los festejos, pues, de la boda. Y Jesús llama amigos íntimos, los amigos del esposo, a quienes le siguen, a quienes comparten su alegría a nosotros. Tú y yo, hemos sido invitados a participar entrañablemente del banquete nupcial del reino de los cielos. Y Jesús quiso ser ejemplo de amistad verdadera. Estuvo abierto a todas las personas con una ternura y con un afecto impresionante. Y hay que recordarlo una vez más. Jesús me llama su amigo. Nos llama a sus amigos. Y nos enseña a acoger a todos. Nos enseña a que tenemos que ampliar y desarrollar, pues, esa capacidad de amistad. Y solo lo aprenderemos si lo tratamos en la intimidad de la oración, en nuestra amistad con Él. Un amigo fiel es poderoso, protector, dice la palabra de Dios. Y dice que el que lo encuentra, pues, ha hallado un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel. Y dice la Escritura que su precio es incalculable. Y cuando se encuentra un amigo, pues, debemos cultivar su amistad por encima del tiempo, de las distancias, de todo aquello que tienda a separar. La amistad requiere de algo tuyo, de algo mío, que cuidemos al amigo, de nuestra corrección, si lo necesita, de ayudarle en los momentos difíciles, de rezar por Él. Y el ejemplo, pues, lo tenemos en el mejor amigo de los amigos, Jesús. El que dio su vida por cada uno de nosotros. No dejemos de dar a nuestros amigos lo mejor que tenemos. El amor a Jesús. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.